Un hombre que durante décadas ocupó con su restaurante un predio abandonado en el sector de los mártires de Bogotá vio llegar a su negocio a funcionarios que sin una orden expresa tenían como misión desalojarlo. La comida del restaurante la repartieron y la cerveza que había se la tomaron. ¿Qué tal esto? Hasta este local, ubicado en la carrera 15, número 1667, llegaron el pasado 8 de octubre el hombre que reclama la propiedad del predio, el inspector de policía de mártires Oscar Parra y Juan José Ensuncho, funcionario de la personería de esa localidad. La diligencia era para que Gabriel Eduardo Castellanos, quien alega ser el poseedor de varios predios en esta manzana, entregara los inmuebles ubicados en la carrera 15, 1645 y en la calle 17, 1503, tal y como lo anuncia este aviso de la inspección de policía. Sin embargo, en medio de la diligencia decidieron también hacer desalojo de este inmueble, en donde funcionaba un restaurante del señor Castellanos, sin que a él le mostraran ningún documento que ordenara la entrega. Ahí no aparece ningún antecedente, ni que se está requiriendo mi previo por ninguna orden de ningún juzgado, nada. Incluso, consultada la historia del proceso, en ella no aparece orden de embargo y secuestro, como tampoco aparece en este reciente certificado de tradición y libertad del inmueble, donde funcionaba el restaurante, y sacada incluso después de que se realizó la diligencia. Yo ya inicié unas acciones judiciales de mandar al señor inspector de policía ante la fiscalía. Al señor Castellanos, lo que más le molestó es que en medio de la diligencia se llevaran su homenaje y regalaran sin su autorización la comida. Una bolsa, una bolsa. Cuando el señor inspector dijo, no, no, me dejen todo eso así, no se pongan a hacer nada, porque ustedes van a perder toda esa comida, pero igual me da, porque el personero la regaló y el inspector regalaron todo. Pues sacaban todo y para los que pasaban le regalaban las cosas. Lo que sí nos regalaron fue la cerveza. Pues ellos la tomaban ahí, porque estaban sacando todo. Como se aprecia el video, los hombres que desocupaban el lugar parecían más concentrados en ingerir amargas que en hacer el trasteo. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Tanto así que como el video se aprecia, el funcionario de la personería, Juan José Ensuncho, le hace una señal a los trabajadores, los cuales proceden a llevarse el petaco, a donde no puedan ser grabados por los vecinos. En la diligencia se tomaron la cerveza. Terminó la diligencia en el acta, la cual no fue firmada por el afectado. Se deja constancia de que la comida fue regalada para que no se dañara. Y en cuanto a la cerveza, pues que esta fue traída como un implemento de trabajo más. El despacho deja constancia que la parte actora o interesada en la diligencia trajo una canasta de cerveza póker, para que calmaran la sed los coteros que estaban desocupando el inmueble. Noticias Uno intentó hablar en repetidas ocasiones con el inspector de policía, Oscar Parra, para que respondiera por los presuntos vacíos legales y por la cerveza, pero no fue posible. El doctor está ocupado en una reunión. La personería de Bogotá anunció una indagación para establecer si el funcionario de dicha entidad actuó de manera ajustada a la norma y si efectivamente existieron abusos en contra de Gabriel Castellanos, el hombre al que sin mostrarle documentos de la diligencia, lo dejaron sin local, sin comida y sin cerveza. Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí.